Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad Así que vamos al lío, empezamos con un ace a Deagle Está en la zona de larga, eco supongo Mata al primero, mata al segundo, tercero, cuarto, una bala Y consigue el ace brutal, muy muy top Ahora vamos a ver un ace de Doc en FPL Como sabéis, la liga más difícil de todo el mundo Buah, la flash es una maravilla, es una flash que no puedes esquivar Como sabéis, a esas flashes se les llama pop flash Que no tienes que por ración, te la comes enterita Ok, mata al tercero, de momento gustoso No ha fallado ninguna bala Doc, un jugador que mete el scope Y no lo saca, ¿no? Ahora sí, para rotar Centrando la bomba en B, situación 2 para 2 Le falta uno espoteado, está cerca de cocina Salta, juega agresivo, muy bien Y el pisco ha sido una barbaridad Me he hecho un zin No sé qué significa eso Vamos a ver Z, Y, N P2000 en mano ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Encima le estaban apuntando 2 y acabado con todos ¡Guau! ¡Ey! ¡Bien! El mejor clip del día Vale, acá en mano Uno, dos Y trasfer a tres jugadores Headshot encima Muy complicado de hacer El AWP no está roto para nada Dice el siguiente clip Vamos a ver Le tiran la típica flash de Rousseau Ahí lo tenemos Está el primero Colateral Mata al cuarto y el otro está tocado Porque también había sido colateral Menuda barbaridad Joder, cómo está esta semana, eh Vale, un Ace en dos segundos Negev en mano Claro, apartamentos Para Rousseau Pero la Negev en esas situaciones Es el mejor arma del juego Vamos a ver Un Ace muy rápido Mapa de Inferno Runbanana o Runmedio No hay otra, ¿no? Ahí lo tenemos, Runmedio El equipo enemigo Tirando 20.000 granadas Han acabado con tres No es mala eco Pero este tío Se ha hecho el TikTok La XM está demasiado P Tenemos que hablar algún día De este arma, eh Me parece una barbaridad De hecho ¿Os gustaría que hiciera Una partida solo jugando XM? Para ver si está tan rota Vamos a ver ahora Una Ace con la P250 Me hace eso Segundo Qué bien está estrapeando Qué bien lo está haciendo Y de uno en uno Van cayendo Este Wallband seguro Que no te lo sabías Meet Wallband de Ancien ¿Qué? ¡Hala! Por esas maderas ¿Qué cojones? ¿Y esto? Yo no tenía ni idea De que se podía hacer Pero wow Vamos a la segunda sección Fails y momentos graciosos Empezamos con el primer vídeo Que dice Una recuperación de arma táctica Vamos a ver a qué se refiere ¡Oh no! Se ha caído fuera del mapa Y la van a recuperar Pero ese tío tiene un humo Y una flash ¿Cómo lo va a hacer? O sea, la ha caído fuera del mapa Vende el humo Compra la granada Y la recupera de verdad Hostias No, es ponderado Hay que ver Yo, yo Cada día flipo mejor ese juego Esto está muy bien hecho, eh La manera más sencilla De conterear el Rambus de vértigo Vamos a ver CZ en mano O le va a saltar encima, ¿no? Ahí lo tenemos, claro Bueno, de hecho Le está comiendo el culo Literalmente Muy buena kill Y encima se lleva Una galil De regalo Yo la habría acuchillado Eso hubiera sido peor Continuamos con un pixel surf En dos tops O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué están todos aquí? ¿Cómo? ¿What? A ver Eso te puede dar pie a esquivar Un montonazo de balas El recoil No sé cómo irá Continuamos con Silver Surfer Bueno Ya sabíamos que se va a suicidar Pero 100 por puto 100 Esta posición la carga el diablo Yo no sé por qué la gente se mete ahí Mira Ok ¿Eh? Hostia, no sabía que se podía hacer eso De hecho, está retrasando mucho su muerte Y a lo mejor El otro ni defusa Oye Oye Dentro de la cagada La ha salvado bastante bien, eh Y último clip Y con eso acabamos En Counter Strike 2 Hay mucha más basura Que en CSGO Vamos a ver ¿Qué se refiere? Vale Tira Molly Él tira una sandwich Un eléctrico Tira el humo Y no se apaga Es cierto Que el humo Es como que tarda muchísimo En activarse Y en esta situación Ni siquiera lo ha hecho Lo tienen que arreglar Dentro de poco Porque empieza el Major Y como está esto Se lía Y chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.